Música Mi gente bonita, buenas tardes, iba a decir buenos días, pero ya no son buenos días Les cuento chicas que anduve perdidita toda esta mañana, toda esta parte del día Pues les voy a dar un breve resumen En primera les tengo buenas noticias porque ayer les comenté que no me iba a dormir sin cumplir la meta de terminar de lavar toda la ropa O abrigos, jackets, suéteres de invierno que tenía en este closet que estamos pues medio organizando Y quiero decirles que sí la cumplí, miren, miren, ahí está todo lo que terminé de lavar ayer Ahorita lo voy a organizar en el closet, pero mi meta de hoy es avanzar y terminar la mesa que va a ser mi mesa de vanity Ok, ya vamos a la mitad en el paso número 10 de 20 pasos Entonces espero poder terminarla, o ahorita son como las, ay no, ya no son las 2, son las 4.25 de la tarde de hoy sabadito Tuve que hacer varias cosas, sí fui a la despensa, ya no les mostré lo que compré porque la verdad venía como bien cansada Y pues sí, también estoy lavando, estoy lavando la ropa de que nosotros utilizamos estos últimos días, la del trabajo, todo eso Estoy lavando también esa ropa ya que ayer me la pasé lavando toda esta ropita Y quiero terminar mi vanity para empezar a organizar este cuarto un poquito más Aunque pues ya casi está, obviamente le faltan demasiados toques a como yo lo quiero Y pues sí, pero pues ahorita no podemos salir a comprar casi nada Entonces pues por lo mientras pues tener la mesita organizada, limpio, mi espejo, todo como yo lo quiero Entonces vamos a continuar, ahorita nos vemos Sí, les muestro, no sé si ayer se los mostré, pero aquí se los reca... Les doy como un repaso a lo que estaba haciendo Ya tengo la base y aquí está la parte de arriba que me tomó bastante tiempo poner uno por cada uno Estas son las últimas piezas que me quedan por terminar Y de este lado son las únicas, ya también quiero sacar esta tablilla Y esos zapatos son zapatos que estos, todos en principal, son de mi oficina donde yo trabajo Esas botas aún no decido si ya quedármelas o ya no Ahí está el espejo y esta es nuestra situación actual Ok, vamos a terminar de armar Chicas, estaba sudando la gota gorda, Dios santo Hasta me tuve que agarrar el cabello porque les voy a mostrar estas cositas Estas cositas, chicas, me han dado un martirio Mis manos están bien cansadas, no sé si lo son Es tan difícil de meter esto, oh my God Estuve hasta usando las tijeras para ver si se entornillaban más rápido Me tomó como 20 minutos armar esa parte Esta fue un poquito más fácil, como que estaba mejor para meter los tornillos Y pues Chicas, todavía no le avanzo Creo que ya falta poco, ya falta poco Así que a seguirle dando La verdad que ya ando, ya ando Ya ando cero motiva, chicas, ya Ya estoy cansada, ya, ya, ya Ok, mis chicas Creo que fue meta cumplida Estoy bien contenta, chicas Porque la verdad ya me andaba rindiendo Ahorita las voy a acompañar conmigo para hacer el terminado final Ahorita lo que me voy a poner a hacer antes de eso Es recoger toda la basura Ya por fin, ya quedó cero de cositas que hacer Simplemente voy a tratar de recoger toda esta basura La voy a poner aquí mismo En una bolsa de estas Porque quiero Ahora sí, chicos Vamos a ver dónde las pongo Será por aquí Vamos a tratar de meter Los resultados finales Que son estos Las cajoneras Chicas Miren, miren Les voy a mostrar Les voy a mostrar un sneak peek Les voy a mostrar un sneak peek De cómo va quedando Aquí tengo el de este Que moví Porque Decidí poner la mesita acá Porque aquí va a ir el rack Con un espejo acá Y miren ¡Ah! Cómo les gusta, chicas Obviamente es algo modesto No es tan No es tan Grandísimo Pero ahí me pueden ver Me encanta, chicas Este espejito Justo lo que esperaba Simplemente me falta una sillita aquí Ese cable no sé qué es Pero se conecta a algo Le voy a preguntar, Omar Ahí está el conector del espejo Me encantó la mesa, chicas Porque quería algo Práctico Pequeño Y no tan ancho Porque lo ancho No me gusta tanto Me encantó Que es a lo largo Me fascinó la mesita La verdad Está muy Muy bien Miren los cajoncitos Me encanta Cómo se abren Y pues se me encierran así Y pues ahorita suena así Porque está vacío Pero Miren Aquí de este lado Voy a poner El mueble este Ahorita que vengo a amar Ya está lleno de maquillajes O yo no lo voy a morrer Porque está muy pesado Pero Este Ese lo voy a poner En esta esquina En esta esquina Ahí lo voy a poner Y de este lado Me voy a comprar Una Un mueble Que mire en Amazon Y que también lo veo En muchas páginas Donde Es como un estante también Eso va a ser Esta parte El espejo Cabe mencionar Que me encantó Está más grande De lo que yo esperaba Porque Pues yo pensé Que era más chiquito Pero este es muy práctico Ya que me va a quedar Espacio Para esta pared O así la puedo dejar también Pero Así se va quedando Yay Me encantó Ahí Tengo unas cosas Que me falta organizar Acá también Pero les muestro De una vez Chicas Mi Closet Limpio Y Organizado Ahí tengo mis luces Todo está Lavadito Seco Riquísimo Aquí están todas Mis denim jackets Las acabo de poner Y este Como abriguito Que me encanta Y acá está Más De frío Todo esto Son algunos vestidos De frío Y algunas cosas De primavera Verano También vestidos Que estén Nuevos Y también Estos como Kimoncitos Me falta Simplemente Acomodar Mis cositas Estas Estas son Bolsitas Que me han regalado Unos gorritos Mis cosas De ejercicio Ese espejo Y este Que es un Black backdrop Para los videos Pero miren Así es como Va a quedar Acá Ahorita voy a poner Esa De este lado Y eso Lo voy a tratar De quitar También Por lo mientras Voy a poner Mis perfumes Sentados Como allí Para que no estén Allí en el sol Ya están limpios Y todo Entonces Esas son Unas cositas Y eso ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿O no les gusta? Obviamente Pues Para mi presupuesto Para lo que yo quería Estoy muy Muy agradecida Y muy bendecida La verdad Creo que valió La pena Tanto esfuerzo Ahorita me voy a poner A sacarle las cositas A la otra mesa Y aquí Los voy a utilizar Aún no sé Qué quiero poner ahí Chicas Porque en la otra mesita Tenía Este Pestañas Pero a lo mejor Las voy a cambiar acá Ya que tengo espacio Y pues esta cajonera Me tiene Me sirve de espacio ¿Qué es lo que me sirve de espacio? ¿Qué es lo que me sirve de espacio?